Un Consejo Deliberante nuevo, como sabemos, hemos tenido elecciones el año pasado y bueno, aquí están las autoridades del Poder Legislativo que van a ayudar a que junto con el Intendente, junto con el equipo y la gestión den ese paso que siempre anhelamos en la cautiva de brindarnos para nuestra sociedad. Cuando hay concejales nuevas siempre es buscarle la vuelta para que todo se una y se tire parejo más de todos los pueblos chicos. No, sin duda, yo creo que aquí hay una renovación, una renovación de autoridades. Este Poder Legislativo es muy importante porque son justamente los documentos que le brinda a la sociedad de la cautiva poder hacer acciones, poder hacer proyectos, poder llevar adelante firmas importantes que hacen la transformación del pueblo y que está justamente, como bien lo decís, chicos jóvenes, chicos nuevos, junto con gente que tiene experiencia, con gente que forma parte de este Poder Legislativo, tanto de la oposición como del oficialismo, con distintas personalidades que hacen que la cautiva piense maduramente, piense de una manera que le sirva a nuestra sociedad y que nos entendamos en una mesa de trabajo, que eso es lo más importante que vamos a poder transmitir, ese gran compromiso, si realmente queremos a nuestro pueblo seguir viéndolo, cómo crece, cómo avanza y cómo llevamos las acciones día a día. José Luis, en realidad, hablar del coronavirus, del dengue, ya se ha hablado bastante, se hizo un decreto precisamente en la municipalidad, se va a trabajar y lo vamos a escuchar ese decreto, pero bueno, ¿qué podemos redondear con respecto a las obras que se van a hacer este año? ¿Cuál es el futuro de esto que tiene que ver este 2020? Sí, bueno, la verdad que uno tiene un gran desafío, no nos olvidemos que tenemos un cambio de gobierno a nivel nacional, una continuidad de gobierno a nivel provincial, pero sin duda que también ha tenido sus cambios, eso hace que uno como intendente y como experiencia que ha podido llevar adelante en esta gestión y en la que uno quiere brindarse para nuestra sociedad, tenga los recaudos suficientes de poder armar los proyectos, golpear las puertas y ver si los funcionarios pueden entender la necesidad que tiene la cautiva. De eso se va a basar esta gran gestión, hoy cuando uno se sienta con los funcionales superiores, lo primero que se apoya es justamente en el trabajo, nosotros debemos desarrollar un trabajo donde entendamos que la cautiva está dentro de la provincia de Córdoba, la provincia de Córdoba y la cautiva están dentro del poder nacional, así que todo hace que seamos de los mismos ciudadanos que estamos necesitados de distintas acciones. Por eso, cuando hemos recorrido los pasillos ya del gobierno nacional, hay muchas expectativas de poder lograr alguna firma de convenios, convenios que hacen a la obra pública precisamente, tal como lo anuncié ahí en la apertura de estas sesiones, obra pública que trae mano de obra directamente a nuestros ciudadanos aquí de la cautiva. Y justamente con una situación donde también se va a dar una temática importante, cada acción de obra de este tipo se va a incorporar mujeres, la exigencia de estos proyectos es que el 40% del personal debe ser mujeres, o sea que si contratamos 10 personas, 4 deben ser mujeres, esa va a ser la proporción, si son más por supuesto que también van a ser muy importantes. La cautiva tiene una gran experiencia con las mujeres trabajando justamente en la obra pública, como han sido las viviendas que hemos tenido aquí en la cautiva, y yo creo que el desafío para nosotros de poder firmar esos convenios, lo vamos a poder desarrollar en tiempo y en forma, y poder cumplimentar lo que nos piden los estamentos en los cuales los firmemos. También con respecto a lo que vos manifestabas, lo que es las enfermedades estas que se están viviendo, y justamente con lo del coronavirus, estamos teniendo acciones muy importantes desde el equipo de salud. Una acción que ya venimos en la semana trabajando, porque nos pusimos a diagramar el día lunes con la directora del Centro de Salud, Vanessa Fiore de Gravano, y su marido que es el doctor Gravano, para poder tener acciones dentro de lo que son los equipos municipales, las áreas municipales, pero también ahora se empezó a trabajar con cada institución de nuestro pueblo, están trabajando también con la fábrica, con Molinos Agro, y también van a hacer el trabajo en la localidad, saliendo a la calle con el equipo, para informar, para tratar de prevenir, para tratar de ver cómo entre todos asumimos esta responsabilidad de poder cuidarnos. Yo hoy lo manifesté muy claramente, nosotros estamos preparándonos para eso, para prevenirnos y cuidarnos, porque entendemos que si nosotros aquí en la localidad de La Cautiva tenemos 10 casos en forma inmediata, nos vamos a estar complicando, y va a ser muy difícil abordar esa situación. Yo entiendo que la prevención se debe hacer entre todos, no solamente el equipo de salud, que si bien ha asumido ese rol y ese compromiso de informarse, de estar en contacto con el Ministerio de Salud de la provincia, con el Ministerio de Salud de la Nación, en la cual lo están bajando directivas permanentemente, y por suerte hoy el gobierno de la provincia de Córdoba, a través de un decreto, el gobernador ya generó pautas para que tengamos como guía los municipios, para poder tener acciones, la prohibición de lo que son los eventos masivos, eso es inevitable, no podemos permitir que se hagan eventos masivos, teniendo este tipo de situaciones, porque el contagio es a través justamente del estornudo, de la voz, de la tos, y eso hace la transmisión inmediata, entonces hay que prevenir, la Argentina lamentablemente no está preparada, nosotros podemos haber escuchado que China, donde salió esta enfermedad, en una semana hicieron un hospital, imagínense que nosotros en la cautiva venimos bregando para poder culminar la segunda y tercera etapa que tenemos en nuestro centro de salud, que lo estamos haciendo con un esfuerzo enorme desde el municipio, imagínense si tuviésemos que levantar un hospital en una semana, sería inviable, entonces lo que tratemos de llevar adelante es esto, de que cada una de las situaciones que puedan surgir cercanas a nuestra localidad, o en la misma localidad, que sea de manera oficial, que la gente no se alarme por comentarios, que consulte con el médico, justamente los doctores se han puesto a disposición para que el llamado sea a sus teléfonos, y no que tengan que asistir a un centro asistencial donde pueden contagiarse y pueden contagiar situaciones que pueden ser muy complejas, entonces en esa materia yo creo que estamos trabajando arduamente, sabemos que nunca es suficiente hasta que pase toda esta situación, ojalá que la cautiva no esté afectada, pero si nos llega a tocar que por favor la sociedad lo entendamos y nos ayudemos uno con otro, esa va a ser la propuesta, esa va a ser la intención, y ojalá que no podamos vivir ese momento, bueno, hemos estado con Roxana, directora de la escuela primaria, con Zulema, coordinadora del centro del CBU, que son los lugares donde asisten nuestros niños, los alumnos, el lugar donde, bueno, también están trabajando esta situación de prevención para poder acatarse a las órdenes que vienen dirigidas desde el Ministerio de Salud de la provincia, y entender las situaciones que estamos padeciendo. José Luis, estos medios que nos unen ahora, a través de la región, con Cabecera en Maquena, siempre lo decimos al final de una nota, creo que usted hablaba con respecto al tema de los funcionarios, que son a lo mejor de otro partido, nacional o provincial, eso no interesa, yo siempre digo que las problemáticas o las necesidades de la gente no entienden de ideologías políticas, así que ustedes deben bregar por eso, aparte están cerca de la gente, no es lo mismo que un presidente o que un funcionario de la nación, o un funcionario de la provincia, así que tratemos de buscarle la vuelta para que también el medio sirva para difundir las cosas buenas de lo que pasa en los pueblos. La verdad que es impresionante cuando los medios de comunicaciones se ponen a disposición de la sociedad, mucho más cuando se trata de la sociedad en la cual uno lleva adelante, como es la cautiva, contar con la radio, con la televisión, y que la gente pueda informarse permanentemente en el día a día, cosas importantes, cosas de riesgo, cosas, situaciones que se viven en estas circunstancias, a nosotros realmente nos hacen comprometernos, no solamente al intendente, sino al funcionario, como bien vos lo decís, a los concejales, a los encargados de áreas, a la gente que está en las instituciones. ¿Por qué? Porque justamente asumimos una responsabilidad y los medios son justamente lo que van a transmitir qué tipo de acciones estamos teniendo. Y si esas acciones van en sentido de la sociedad, qué mejor que los medios puedan mostrar, llevar adelante acciones juntamente con el municipio y que realmente va a beneficio a nuestros ciudadanos. Así que yo siempre soy un agradecido de los medios. Por supuesto que en materia política, siempre lo digo, ya la elección pasó, ahora hay que ponerse a trabajar y en la mesa debemos trabajar los que tienen ideas distintas, ideologías distintas, pero abocados a un beneficio que es la sociedad. Acá lo que buscamos justamente es beneficiar al pueblo y no se ha beneficiado la autoridad, el intendente o quien fuera. Nosotros en La Cautiva, por suerte, no hemos tenido grandes proyectos firmados como fue El Hábitat o como fue algunos otros proyectos importantes a nivel regional. Pero con orgullo hemos llevado adelante acciones con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, con cuidar la plata, con entender que la plata que se llega al municipio desde el pueblo y esa plata está vista con las obras que tenemos, luminaria LED, con cordón cuneta, con desagües, con el centro de salud, con las distintas áreas refaccionadas y reformadas de una manera que sea servicial y acogedora para cada uno de los vecinos que la utiliza, con un punto digital interesante, con la inauguración de la policía y lo que es el juzgado de paz. Digo, infinidades de cosas que la hemos hecho con responsabilidad y con mucho cuidado de la plata. Entonces, la plata está en el pueblo y la plata que siga entrando a la municipalidad va a seguir yendo al pueblo. Así que esa es mi satisfacción. Ojalá que estos tres años y medio que me queda de gestión lo podamos acompañar con funcionarios que estén a la altura, con personales que realmente se comprometan al trabajo diario y con los medios de prensa que también lo necesitamos y que sean capaces de entender que la política se hace cuando hacemos beneficios hacia la gente. No lo pensamos en forma personal sino que por el contrario lo hacemos en un beneficio de la sociedad y ahí vamos a estar trabajando en una sintonía que la gente lo necesita porque bien lo dijiste la gente no mira ideologías políticas sino que la gente mira qué necesidades tienen qué necesidades tienen y qué respuestas tienen y la verdad que muchas veces cuando se ponen en distintas posiciones lo único que estamos haciendo es tratar de cubrir nuestro cuero y en definitiva lo que hacemos es no beneficiar a la sociedad. no beneficiaria.